Respetables senadoras, respetables senadores, miembros de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Quiero agradecer la invitación de la senadora Laura Rojas para hacerles llegar este mensaje y así poder participar, aunque sea a larga distancia, en esta importante reunión en la que considerarán el Acuerdo de París sobre Cambio Climático a fin de tomar una decisión sobre la ratificación por parte de nuestro país. El Acuerdo de París, adoptado en diciembre pasado con la presencia de más de 150 jefes de Estado y de Gobierno por la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Cambio Climático, tiene los siguientes tres objetivos principales. Uno, limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados y lo más cercano a 1.5 grados centígrados. Dos, aumentar la capacidad de los países de adaptarse a los efectos del cambio climático y de construir sociedades resilientes, es decir, que puedan resistir esos efectos. Tres, promover la transición hacia economías bajas en carbono y hacia el desarrollo sostenible. La trascendencia de este acuerdo no solo radica en el alto nivel de ambición de sus objetivos, sino en que estos implican una transformación estructural profunda de nuestras sociedades. Junto con la Agenda de Desarrollo 2030, también aprobada el año pasado en las Naciones Unidas, proyecta una visión integrada hacia un mundo sustentable, centrado en el bienestar de las personas, en la conservación del planeta, en la prosperidad, la paz y la cooperación. Con el Acuerdo de París, el mundo dio un salto histórico hacia un futuro sostenible en el que las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la humanidad dejen de ser una amenaza para la existencia de la civilización. Para su entrada en vigor, se requiere que lo ratifiquen o acepten 55 países que representen al menos el 55% de las emisiones globales. A la fecha, 27 países, que representan más de 39% de las emisiones, lo han ratificado. Este avance sin precedente en tiempo récord parecía imposible hace solo pocos meses. Refleja sin lugar a duda la voluntad de los gobiernos de dar cumplimiento a los compromisos que asumieron en París. La reciente aceptación de China y Estados Unidos, principales generadores de emisiones de CO2 en el mundo, ha generado un renovado impulso y expectativas para su pronta entrada en vigor este mismo año. México ha contribuido de manera decisiva a la construcción de los consensos que permitieron alcanzar el éxito en la Conferencia de París. Somos un país altamente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático. Cada año, las sequías, las inundaciones y los deslaves generan pérdidas humanas y altos costos económicos, sociales y ambientales. Entre 2001 y 2013, 2.5 millones de personas en nuestro país resultaron afectadas por fenómenos hidrometeorológicos asociados al cambio climático. Los costos económicos sumaron 338 mil millones de pesos. México fue uno de los primeros países que adoptaron un marco normativo, legal e institucional. La Ley General de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, con el fin de incrementar la resiliencia y disminuir las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero. Esto demuestra la seria voluntad de nuestro país por asumir los retos de transitar hacia una economía baja en carbono, sustentable y resiliente. En este ámbito, la labor de ustedes, los senadores, y del Congreso en su conjunto, es indispensable. Por eso me congratulo de que estén analizando el día de hoy el Acuerdo de París. La ratificación del Acuerdo por parte de México, que ocupa el doceavo lugar en la lista global de emisiones por país, con el 1.4% de las emisiones globales de CO2, nos acercará aún más a una pronta entrada en vigor. Además, contribuirá a que profundicemos nuestra transición hacia una economía verde y más eficiente y refrendará el liderazgo mostrado en las negociaciones internacionales de cambio climático. Por otro lado, permitirá a México beneficiarse de los medios para la implementación previstos en el acuerdo en materia de financiamiento, transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades. Agradezco nuevamente la oportunidad de dirigirme a ustedes y les deseo mucho éxito en sus deliberaciones. Asimismo, les ofrezco mi apoyo personal y el del Secretariado de Cambio Climático. Muchas gracias. 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 Gracias.